¡Suscríbete al canal! En esta oportunidad un proceso de conversación muy importante, ya que a partir de este diálogo estaremos entendiendo la cosmovisión de nuestra nación y estaremos también haciendo resonancia a un día muy importante. Hoy en el mundo y en Nicaragua se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial, un aspecto que ha marcado y determinado el desarrollo de la humanidad y a partir del desarrollo de la humanidad ha tenido grandes acentuaciones en torno a la discriminación, segregación y también diferenciación de los seres humanos. Para ello hoy contamos con la presencia de la compañera Evelyn Aburto, quien es vicepresidenta de la Comisión de los Asuntos de los Pueblos Originarios, Afrodescendientes y Regímenes Autonómicos de nuestra Asamblea Nacional. Junto a ella nuestro compañero Arturo José Valdés, quien es diputado también ante la Asamblea Nacional y junto a ella también el vicepresidente de esta misma comisión. A ambos muchas gracias por su tiempo. Gracias. Un espacio de conversación, un espacio de entendernos y un espacio también para conocer y reconocer el camino andado y los logros obtenidos hasta este momento. Entiendo que hablar de discriminación racial implica también hablar de siglos, también de luchas de los pueblos originarios, de los pueblos afrodescendientes de Nicaragua y del mundo. ¿Cuánto hemos avanzado a partir de la revolución de 1979 y cuánto se ha avanzado a partir de la nueva etapa de la revolución desde el 2007? Compañera Evelyn. Buenos días a todos y a todas, mi compañero aquí. Podemos decir que hemos avanzado en gran medida, grandes logros. Podemos observarlo dentro de la educación, que cuando Somoza, a los Garífonas, estaba prohibido que ellos hablaran en su idioma en lugares públicos. Actualmente se da la educación en los diferentes idiomas, en sus lenguas, ya sea en rama, en inglés, en inglés criollo y otros. Entonces, si nos enfocamos en la costa caribe también, en esta parte de acá, y podemos ver el desarrollo de la mujer. Tenemos una ministra de turismo, codirectora, perdón, Anacha, que está al frente. Una mujer emprendedora, igualmente tenemos en salud. Como hemos ido avanzando, y la constitución política en su artículo 5 lo dice también, respetando que somos un país multietnico, y que además hemos avanzado en los diferentes lugares con infraestructura, que los compañeros y compañeras que están cada día atendiendo son de la misma localidad preparándose. Podemos ver ahorita el hospital de Bilby, todos los que están ahí son de ahí preparados. ¿Cómo va a llegar ahorita alguien de allá, que hablamos español, respetando su idioma? Y ahí mismo se ha ido preparando en los diferentes lugares. Tenemos dos universidades en la costa caribe, que eso hay que hacerlo mucho. Vico y Huracán. Vico y Huracán, gracias. Y entonces es en esa parte. Posteriormente podemos ver el avance, las carreteras, cómo está uniendo la costa caribe con nuestra zona del Pacífico. Pero igualmente nosotros hemos mirado que la costa caribe ha hecho, logró mantener, porque ellos fueron colonizados en una parte por Gran Bretaña, y hemos mirado cómo ellos lograron obtener eso. Y nosotros, cuando los españoles, perdimos mucho nuestra propia identidad. Y sin duda alguna también procesos de rescate identitario. Compañero Arturo, dentro de esos rescates identitarios, dentro de esas conquistas, dentro de esa integración, ¿cómo se avanza en Nicaragua a través de la nueva etapa de la revolución? Y claro, una herencia también que dejó la primera etapa de la revolución popular sandinista, en materia de eliminación de la discriminación racial en Nicaragua. Sí, muy buenos días, muy buenos días a tu persona como presentador de este programa. Lo mismo que a los camarógrafos, la joven intérprete, a todos los que están detrás de este trabajo tan importante como es la televisión. Bueno, hablar de problemas raciales es serio, es un problema bastante serio, porque es un problema que se da no solamente por el color de tu piel, no solamente por el color de tu piel, que ese es uno de los principales, si hablamos de la discriminación racial, el color de tu piel juega un papel determinante. Y yo considero de que en Nicaragua hemos venido superando esa discriminación racial del color de la piel, especialmente cuando le abrís los colegios a los alumnos, a los profesores, a los padres de familia, de que no solo por el color de la piel, tu hijo o tu hija no puede estudiar aquí, en este centro. No, eso se ha superado. Y la discriminación también se da en el abandono de ciertos lugares. Y los caribeños hemos sido prácticamente discriminados por años. Hasta ahora con el gobierno del Frente Sandinista, es que desde los 80 se viene trabajando en superar eso, en superarlo, y con dificultad en los años 80, porque teníamos que hacerlo a través de las vías de comunicación. Las vías de comunicación son importantes para poder superar esto. Y se ha venido trabajando desde los 80, hubo un impasse en los 90, que se volvió al atraso a través de abandono. Y lo podemos ver en asuntos políticos también. Cuando los grandotes de la derecha hablaban de la costa caribe, y que llegaban a la costa caribe, todo el mundo prometió la famosa carretera Bluefield Nueva Guinea. Todo el mundo ocupó eso como estampa de campaña. Y eso fue solamente promesa, a como lo habían hecho a través de muchos años promesa. Ya es una realidad. Estamos borrando esa frontera de comunicación con una carretera. Ahora es fácil, fácil, fácil viajar de Bluefield a Managua, de Managua a Bluefield, y todas las comunidades que hay en ese trayecto. Y si hablamos de la parte norte del Caribe, también vemos cómo ahora de Puerto Cabeza se va trabajando en esa carretera. Ya para el lado del sur solo faltan 10, 12 kilómetros para terminarla y ya dejarla finiquitada. Y de esa forma borramos lo que es el abandono en que estaba la costa caribe. Ahora hay facilidad después de poder viajar tranquilamente. Tenemos una serie de formas de viajar desde las 5 de la mañana hasta las 9, 10, 11 de la noche. Es decir, no se puede quejar. Esa es una verdadera integración de la costa caribe al Pacífico, que es lo que nosotros los costeños, los caribeños, aspirábamos desde hace mucho rato. Y ahora se está dando eso. Una deuda en principio histórica, pero también un proceso de restitución de derechos integrales. Cuando hablamos de infraestructura, y quiero hacer la pregunta y dejarla para ambos, hablamos también de medios de vida, porque facilitan la integración, en principio, de la comunicación entre los seres humanos, y a través de eso la comunicación de prestación de servicios, transporte de bienes, transporte de mercancía y facilitar el comercio, que a partir de eso se logra también una independencia económica. Entender ese proceso de integración, tanto de la costa caribe como del Pacífico, y a partir de eso un elemento que da poder a las poblaciones afrodescendientes y pueblos originarios de la costa caribe, para tener medios de vida y mejorar su calidad. ¿Entendemos eso como un aspecto también de la eliminación de la discriminación racial? ¿Podríamos entender eso de esta manera? Claro que sí. Ok, díanos. Porque miren, hemos mirado, como decía aquí mi diputado, el color. ¿Qué ha pasado con esto? Cuando un moreno o negro entra a una tienda, me decía un amigo. Afrodescendiente. Entonces también él entra y aquella persona que está cuidando anda detrás de él. Ah, pero siente un blanco, me dice. ¿Lo siguen? No, no lo siguen. Entonces podemos ahorita, que es una manera de ir erradicando, de esta forma de que las personas, la ley dice, que todos somos iguales, tenemos los mismos deberes y derechos. Por lo tanto, a él no lo tienen, o a él o a ella, lo pueden seguir. Me dice, y fue en Metro Centro, pues aquí. Yo voy y me dice, y yo me sentía como que había cometido un delito, que andaba alguien ahí. O le digo yo, eras importante y andabas un guardaespaldas. Entonces, en este sentido, esta unión de infraestructura y todo lo que se da, une cultura, une tradiciones. Y vamos conociendo y quitando mitos. Porque si miramos todo lo negro es lo malo. Aquí se decía, había un dicho que ya poco, hoy trabajé como negro. ¿Qué significa? Trabajé como un esclavo. Porque miramos al negro como esclavo. Eso fue lo que nos mentalizaron tanto. Y hay que... Herencias de culturas neoliberales y también de procesos capitalistas. Dentro de esa dinámica, si bien es cierto, nuestra costa de Caribe capta la atención, en principio por la reivindicación de 1980, restituyéndoles un espacio geográfico. Dentro de esa dinámica, también entender que hay otros pueblos originarios en todo nuestro país. Y en esa dinámica está el Pacífico también y el centro norte de Nicaragua. ¿Cómo se interactúa con estos pueblos que de vez en vez no tienen esa proyección y esa visibilización que sí tiene nuestra costa de Caribe a partir de esa ley de autonomía que le otorgó precisamente un espacio geográfico y físico para lograr desarrollarse? ¿Cómo podemos entender esa relación y ese desarrollo en otros pueblos originarios del Pacífico y centro norte nicaragüense? ¿Del Pacífico? ¿Del Pacífico? Bueno, miren, la realidad es que nosotros, viendo el pasado, nuestra historia, nosotros fuimos colonizados por españoles. Y aquí sí, nos descabezaron completamente todo, supuestamente todo, pero todavía hay. Tenemos 22 pueblos del Pacífico y centro y norte que están los sustiabas, los naoas, los cocabroteros. Tenemos, a ver, los nagrandanos todavía tenemos. Y entonces tenemos representatividad, que nuestros ancestros aún persisten. Y se hace ver claro ahorita con la ley de cultura del diálogo, reconciliación, seguridad, trabajo y paz, que dice, retoma uno el buen vivir. Bueno, eso viene de nuestros ancestros. Nosotros hemos perdido nuestras identidades, en parte, pero no nuestras tradiciones, nuestras culturas. Claro, y está la gastronomía, por ejemplo. La gastronomía. Por ejemplo, en Manimbó no tenemos tierra, pero tenemos nuestro alcalde de Vara, nuestra alcaldesa de Vara. La gastronomía, tenemos la vela del candil, tenemos los aguisotes, en fin. Después nos vamos a Sutiaba también, miramos todo lo que es el viejo, Riva, Ginoteca, Matagalpa. Todo esto nosotros hemos venido con, a través de este buen gobierno y la restitución, porque esto es una restitución para todos y todos. Y retomando, decir aquí estamos, aún vivimos, sin embargo, la costa caribe. Ustedes saben que fue colonizado, pero sí, ellos todavía guardan y preservan todavía sus tierras. Imagínense con las titulaciones, todo es un ordenamiento, su forma de autonomía, su estructura, sus elecciones, cómo van. Y esto solo fue gracias a este buen gobierno, a esta revolución popular sandinista, de cómo ellos vinieron, hacen sus estructuras, acabamos de pasar las elecciones, ellos eligen regionales, y ellos están eligiendo por su credibilidad, por quien ha estado velando por sus intereses, restituyendo y viendo que son personas visibles, que son personas que tienen que ir poco a poco intruyéndose, porque nosotros mirábamos y decíamos, ahorita en Ente Entreme, venimos al aeropuerto y nos miran como que traemos del Caribe droga o algo ahí, y no, no podemos seguir viendo de esa forma, estamos viendo nosotros que somos personas importantes y que también tienen las mismas capacidades, más o iguales que nosotros. y sin duda alguna también un proceso de entendernos y de entender la realidad y la conmovisión de los pueblos, en este caso afrodescendientes y caribeños. Compañero Arturo, entender también los planes de sensibilización a partir de restitución de derechos en otros ámbitos que sin duda alguna conllevan a la integración. Me refiero a salud, me refiero a educación, y en este caso a un cápita especial, educación en la lengua materna de los pueblos. Y ahí, pues, la costa de Caribe, viendo cómo esto es entendido desde el gobierno de reconciliación y unidad nacional y se materializa después al momento de facilitar esos derechos. ¿Cómo podemos entender esto? O si esto lo podemos entender desde la perspectiva de un factor que ayuda a eliminar la discriminación racial. Definitivamente que así es, porque salud anteriormente solo había en las cabeceras departamentales, hospitales, centros de salud, ya en los otros municipios, comunidades de las diferentes ciudades caribeñas, era difícil, pues, era difícil. Hoy no, hoy la salud está llegando hasta el último rincón de nuestra región. El último, último rincón, puedes encontrar algún médico que está ahí presente para atender, una enfermera que está ahí presente para atender. Y por eso estamos preparando a nuestros jóvenes para que ellos sean los doctores, las enfermeras y todo, que atiendan a su propio pueblo, a sus propios amigos, sus propios hermanos, porque existía el problema de que llegaba alguien enfermo y le decía al doctor que lo que tenía, y el doctor como no habla el inglés criollo, entonces, ya no podía atender bien, adivinando el doctor. Eso se ha superado porque las enfermeras ahora ya están atendiendo en su lengua a las personas que llegan, lo mismo los doctores, y poco a poco vamos llevando, pues, doctores de la costa caribe para que atiendan directamente a la población. Y esto se está superando grande, muy grande, muy grande, porque el gobierno se ha preocupado y se ha interesado porque nuestros jóvenes se preparen en el aspecto de salud. Y si es en educación, igual. En educación, ¿qué es lo que tenemos ahora? O sea, al niño le van enseñando desde pequeño su propia lengua. Le dan clase en inglés criollo exclusivamente primero, segundo, tercer grado. Ya hasta en el cuarto grado ya comienzan con la lengua mestiza, el español, pues, para que así, porque si vos de un solo le vas a enseñar a este niño que viene de una familia con una lengua de inglés criollo y le vas a enseñar español, imagínate, mi hermano. Sale traumado ese niño. Entonces, por eso ahora se aplica eso y el gobierno es el que está llevando adelante ese programa respondiéndole a la ley 28, la ley de la autonomía, ¿verdad? Entonces, en educación vemos mayor participación a nivel nacional de nuestros jóvenes, de nuestros niños participando en actividades que se programan aquí en el Pacífico, cosa que anteriormente no era así. y esas son maneras y son formas en cómo se va integrando la costa caribe al Pacífico. Qué feo es encontrarse ahorita en este 2019, encontrarse a personas en el Pacífico que te preguntan, ¿y cuánto cuesta el pasaporte para ir a la costa caribe? ¿Cómo le digo pasaporte? ¿Y por qué? Y eso ha sido tradicional, que se necesita un pasaporte. No nos consideran nicaragüenses y los caribeños estamos ansiando que nos tomen en cuenta como nicaragüenses para participar de todos los planes que hay a nivel nacional y que salga alguien preguntándose que si necesita pasaporte para ir a la costa caribe lo ofende a uno, lo ofende. Y esas cosas se dan todavía y parece que se necesita integrar más en ese aspecto a la costa caribe, explicándoles que no, que nosotros no andamos en taparrago allá, que nosotros no andamos cazando con arco y flecha, no. Nosotros también hemos crecido, nosotros también estamos a la altura de mucha tecnología y todo. Entonces, yo creo de que esas son formas en que podemos ir borrando el racismo, ¿verdad? Además, un modelo de desarrollo bastante inclusivo tuve la oportunidad de estar por la costa caribe y hay algo que me llamó la atención y era con respecto a los niños, es decir, los niños juegan ya sea en la calle o en los patios, pero es que no están pensando en la delimitación, es decir, no es que este terreno es mío y todos juegan en los terrenos inclusive de los vecinos porque las tierras son comunales. Son terrenos comunales. Aunque sea, aunque esté mi casa. Claro. No hay demarcación. No hay cerco. No hay cerco, está abierto. Exacto. Está abierto. Y eso es la ley 445, pues ley de las tierras comunales y eso es lo que se respeta todavía hasta ahorita. Y ese es el pleito de algunos que llegan del Pacífico a querer posesionarse de tierras comunales. ¿Verdad? Y ese es el problema serio que tenemos en estos momentos. Y también, compañera Evelyn, usted mencionaba algo muy importante dentro de este proceso de entender la eliminación de la discriminación. Si bien es cierto un paso primordial es tener educación en el lenguaje materno, pero también otro proceso es dar la continuidad de esa formación y en ese sentido las universidades. Tenemos que hacer una pausa, pero al volver quisiera que habláramos de la importancia y identificar, por ejemplo, en este caso, a Vincu y Huracán como dos universidades en principio comunales, comunitarias, dos universidades comunitarias, pero también los programas de formación multicultural que tiene la UNAM Managua y que tiene la UNAM León y a partir de eso entender la realidad porque claro, cada territorio tiene sus particularidades y entiendo que en el Pacífico y el Centro Norte es otra la realidad de los pueblos originarios y a partir de eso también hay otras casas de estudio que los atienden a partir de esa realidad de pueblos originarios y también los de la Costa Caribe pues atendidos a través de Vincu y Huracán. Entender esa importancia de contar con universidades y casas de estudio en las cuales se pueda pues continuar conversando para lograr una eliminación racial real en nuestra sociedad. Tenemos que hacer una pausa pero al volver continuaremos nuestro proceso de conversación y continuaremos entendiendo cómo se elimina la discriminación racial en Nicaragua. Tenemos que hacer una pausa pero ya volvemos. ¡Suscríbete! 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 diferentes programas especiales para cuidar y proteger la salud de todas las familias nicaragüenses. Casas Maternas, Todos con Voz, Amor para los Más Chiquitos, Operación Milagro, Programa Oncológico, Programa de Medicina Natural y Terapias Complementarias, Clínicas Móviles, Programa para Personas con Necesidades Especiales, Programa de Inmunizaciones y Programa de Células Madres. Todos estos programas especiales continuarán adelante en este año 2019, garantizando la protección de la salud de todos los nicaragüenses. Nicaragua, 40 Revolución, 2019, para nuevas victorias. Sos Voz, Nicaragua, Mujer, Tu Voz, Fuerte y Potente, Tu Espíritu de Lucha, Incansable, Indomable, Tu Compromiso, Firme y Permanente, Con el Amor que Todo Lo Cree, Con el Amor que Todo Lo Puede, Con el Amor que Todo Lo Vence. Por el Azul, Blanco y Azul, Nicaragua Linda, Luchas y Victorias, Fortaleza de Mujer. Nicaragua, 40 Revolución, 2019, para nuevas victorias. Muchas gracias por continuar en sintonía de su programa desde el Parlamento. Continuamos nuestro proceso de conversación con nosotros la compañera Evelyn Aburto, quien es vicepresidenta de la Comisión de Asuntos de los Pueblos Originarios, Afrodescendientes y Regímenes Autonómicos de nuestra Costa Garibe y también es diputada ante la Asamblea Nacional, junto a ella, pues el compañero Arturo José Valdés, quien también es diputado ante la Asamblea Nacional e igualmente es vicepresidente de esta comisión. Antes de irnos a la pausa, pues quedaba un tema muy importante en el aire y era precisamente la importancia que tienen las universidades y las casas de estudio, por ejemplo, como el UNAM Manául, el UNAM Neum, en el Pacífico y Centro Norte del país, para continuar fortaleciendo las capacidades técnicas humanas de los pueblos originarios y los pueblos afrodescendientes. ¿Cómo podemos entender esta dinámica y cuán importantes son las universidades para el proceso de eliminación y de la discriminación racial? La importancia de la educación es de aprender y desaprender. ¿Por qué motivo? Hay muchas personas que antes venían a estudiar de la Costa Caribe, lógico, los que tenían más posibilidades económicas, por qué viajar, pagar hospedaje, por qué dentro de las mismas, en los tiempos neoliberales, estos jóvenes eran discriminados por su color y aún persistía esa discriminación, no podía ser inteligente más que el blanco o el mestizo o diferente. Entonces, recordemos que la ley 4.8 nos dice que todos somos, tenemos un trato digno y equitativo y no se estaba cumpliendo. Bueno, esta ley fue en el 2008. ¿Por qué nace, en la perspectiva, en lo personal, verdad? En la Vico y Huracán. Nace como una necesidad de ir capacitando, profesionalizando a todos los y las jóvenes en las diferentes disciplinas y necesidades según de la región caribeña. Esto hace accesible que todos tengan la oportunidad de ir estudiando, ir profesionalizándose en su lengua. Eso es algo muy primordial. Entonces, de ahí podemos observar el desarrollo. Porque si ellos apropian de los conocimientos, hay un desarrollo cognitivo. Y alguien estudiaba, hay un desarrollo, y esto te lleva a otras condiciones económicas, de condiciones de vida. Ya vamos aquí eliminando la pobreza también. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Que en ellos tenemos futuros profesionales que estamos, y ese es el objetivo, de apropiarse con calidad humana, de ir comprendiendo las necesidades del otro y cómo darle respuesta a las prioridades y necesidades de su territorio. Y así deberíamos de ser en las universidades. Ir apropiando al joven, no solo pensar, voy a ser un profesional, voy a ganar tanto esto, un médico, por ejemplo, voy a poner mi clínica, voy a cobrar tanto. No, sino lo que implica ver a un ser humano que no es solamente lo que voy a cobrar, también cómo lo voy a tratar, cómo voy a desarrollarlo, a inducirlo en medidas preventivas de salud, que eso es muy importante. Entonces, tanto la costa del Caribe como la costa del Pacífico, nosotros tenemos mucho trabajo que hacer. Se ha hecho bastante, pero aún falta, hay que continuar promoviendo estos valores. Ok. Los valores principalmente. Y esto no es de ahorita, esto viene de nuestros ancestros. Entonces, si miramos esta discriminación que hoy es día internacional, miramos de que esto nace en África. cuando se da aquella matanza de 60, y yo creo que la parte ahí tenemos los cucuclas. Esto no es de ahorita. Claro, en Centroamérica es menos, pero aún así, miren, si usted mira un indio, así le dicen indio, porque nosotros no somos indios, somos indígenas. Ya lo mira hablando en diferentes lenguas, ya lo miramos, es todo raro, y este, ya comenzamos nosotros. Claro, todos los aspectos también que son identitarios y que son representativos y particulares. Por ejemplo, Guatemala tiene una crisis bastante seria a partir de esa realidad con el Quechua y el Aymara, y también el lenguaje, también, y los estampados y las formas de vestirse. Compañero Arturo, ¿cómo podemos entender la importancia de las universidades dentro de esos procesos formativos para eliminar la discriminación racial? Primeramente, tenemos que ver que no es cualquier familia de la costa caribe que pueda mandar a sus hijos a las universidades, a León o a Managua. Exacto. Es difícil, mucho dinero se necesita para eso. Aunque hoy hay muchas facilidades, ¿verdad?, a través de las organizaciones juveniles de darle oportunidad, de darle beca a los jóvenes que se trasladen aquí al Pacífico, también a nivel internacional, con acuerdos, con convenios que tiene nuestro gobierno, que alumnos pueden ir fuera de aquí, especialmente cuando hablan el inglés criollo, pueden salir de aquí. Las universidades en nuestras regiones nacen con la ley 28, la ley de la autonomía. Y están jugando un papel determinante e importante para preparar a los jóvenes en su propio lugar. Si el padre de familia no tiene suficiente economía para mandarlo, se quede estudiando en Blufill, en Puerto Cabeza, en Nueva Guinea, en Rama, donde hay presencia de estas universidades. Que además están en toda la costa. En toda la costa, la Vico, la Huracán, están presentes en cada uno de esos lugares. Y en la Huracán, por lo menos, preparan a los jóvenes en lo que es la autonomía. Ellos ya salen con un título de la autonomía, donde ya pueden ellos aplicar, explicar y dar a conocer lo que es la ley de autonomía. Y así ir borrando esas barreras raciales en la parte educativa con nuestros jóvenes. Y eso es importante. Y por eso vemos que las universidades están llenas de alumnos que no pueden venir al Pacífico, que se quedan estudiando allá. Y ahí hemos estado preparando a los jóvenes según cómo se va desarrollando la costa caribe. Para el puerto de Agua Profunda, los alumnos se están preparando. Ya se ha hablado con los rectores de esas dos universidades para enfilar las carreras en eso. Y no estar llevando personas del Pacífico o profesionales del Pacífico para que hagan esas tareas, sino que sean los alumnos de la propia costa caribeña que estén al frente, porque nos entendemos mejor que estén al frente de eso. Entonces, las universidades han venido a jugar un papel determinante en la preparación de los estudiantes caribeños. Todos los estudiantes están ahí. Vemos que con alegría cada año están sacando cantidad de jóvenes preparados en diferentes profesiones para hacerle frente ahí mismo, en la costa caribe, a los trabajos que están desarrollando. Porque ahora con la carretera, las diferentes carreteras que ya están llegando ya muchas empresas, están llegando muchos negocios privados que necesitan lo que es la mano de obra para que le cueste menos a él. Claro, claro. ¿Cómo será que a través de la Universidad Vicu también ya tenemos un call center? Anteriormente, los alumnos venían a los caribeños venían hasta aquí a Managua a buscar trabajo en un call center. Ahora no, ya hay un call center en la Bluefield Indian en Caribe University para que ya desde ahí puedan trabajar. Y ya están trabajando. Eso ha hecho también de que los alumnos, los mestizos, pues, quieran aprender más el inglés criollo para poder trabajar en un call center y cualquier otro de las empresas que lleguen ahí que necesitan personal que hable inglés criollo. Entonces, eso ha sido algo interesante que las universidades tengan presencia en nuestra costa caribe cosas que no había. Porque los primeros estudiantes caribeños que vinieron al Pacífico los miraban como animal raro. Y los primeros caribeños que vinieron aquí rompieron esa barrera, pues, de que son humanos como cualquiera, independientemente del color de su piel o de la lengua que ellos hablaran, que ellos son iguales a cualquiera y que salieron buenos estudiantes, pues, eso es lo vital en eso. Y hay unas historias muy interesantes a partir de esa... Y podemos mencionar nombre de los primeros estudiantes que vinieron aquí que sufrieron y sufrieron por el color de su piel, sufrieron por la... por su lengua que hablaban, que se ponían a lo mejor en un lugar se encontraban dos caribeños y comenzaban a hablar inglés, prehoyos, y les decían cállense que aquí no hablamos... aquí no hablamos esa lengua, no vengan aquí con eso. Y eso se nota todavía actualmente. No tenemos que irnos hasta esos primeros alumnos que vinieron a estudiar aquí. Eso lo vemos aquí. Lo vemos aquí en la asamblea. Entre los diputados cuando nos ponemos a hablar, los caribeños ahí nos dicen ¿y por qué? ¿Qué están? ¿Están hablando de mí? ¿Me están ofendiendo? ¿Por qué? Y yo creo que el gobierno consciente de todo eso está preparando a nivel nacional para que todo el mundo hable inglés. para que estén a nivel inglés y no nos estén maltratando a nosotros desde los primeros grados ya tenemos inglés ahora. Y a ese aspecto quisiera ir. Y miramos también cuando vino Johnny Jackson, ¿se acuerda? Que no aparecía en la constitución. Y cuando él ya dijo yo aquí aparezco, eso fue algo impactante. O sea, que era reconocido por primera vez que sí estaba. Entonces, ¿cómo se discriminaba desde ahí? que no estaba en la constitución política de Nicaragua sino que hasta en los años 87 ya en nuestra revolución popular sandinista cómo se va restituyendo la costa caribe. Y eso lo dijo con aquella sencillez. Pero que a la vez fue algo impactante. Y entender también compañera Evelin ese proceso a nivel nacional en el que precisamente el compañero Arturo mencionaba el inglés como segunda lengua en las escuelas a partir de un idioma aprendido. Pero también otros aspectos por ejemplo la gastronomía y en este caso la cultura más mesoamericana heredada en los bailes folclóricos dentro de las escuelas también a través del Instituto Nicaragüense de Turismo una promoción permanente de la gastronomía nacional principalmente del Pacífico y del Centro Norte pero también involucrando la costa caribe que son precisamente formas a través de las cuales nuestras poblaciones originarias o afrodescendientes mantuvieron su cultura pese al combate férreo que había por parte de los colonizadores o después del modelo neoliberal vemos nuestra gastronomía también rescatada a partir de la educación ¿cómo podemos entender esos rescates y esa resistencia de los pueblos dentro de esa dinámica de continuar existiendo en principio? claro mire la discriminación persiste no creas es algo difícil pero ahí lo vamos no es imposible porque entre el mismo Pacífico a veces cuando alguien viene a la zona rural en la zona urbana te dice mira viene la montera a estudiar y aún sea profesional este gobierno con una cosmovisión ha venido trabajando en los rescates de toda la gastronomía nuestra identidad la idiosincrasia las costumbres tradiciones ahora este 14 de marzo en Masaya se abrió aquí de la cuarta región de las escuelas folclóricas fue un lanzamiento y fue tan bonito ver cuánta cultura de diferentes lugares diferentes bailes diferentes tradiciones eso es rescatar nuestra identidad hemos mirado los concursos gastronómicos que eso es importante ahorita que vamos a entrar en cuaresma cómo está aquello que pino al de iguana que yo sé que a nivel nacional lo van a hacer en diriamba nos dijeron entonces ahí estamos rescatando nuestras tradiciones o sea si estamos hablando del maíz con todo lo que se está elaborando y también ver que desde los primeros grados en las escuelas públicas y está más énfasis en las escuelas rurales figúrese cómo nuestro gobierno piensa de ir transmitiendo conocimiento en este idioma del inglés a los niños de primer grado segundo grado porque va cada año subiendo de nivel y ver por ejemplo en las zonas rurales cómo cantan en inglés los niños de primer grado mira qué cosa más preciosa ellos cantan cuentan y ellos dicen y a su mamá una señora no saben mi hijo llegó diciéndome ella decía go after new y qué es eso pues mami le dice te estoy diciendo buenas tardes en inglés le dice entonces la mamá contaba eso que ella se siente emocionada como su niño de siete años los colores cantan los números y todo entonces eso no lo hace cualquier gobierno que es un principio que está en nuestra constitución política las oportunidades las oportunidades que tenemos decía alguien son mis impuestos si esos impuestos bien administrados bien aplicados en las necesidades y en las oportunidades que vamos viendo que este contexto actual nos va demandando que tenemos que ir mejorando en nuestra educación tenemos que hacer una pausa pero al volver quisiera que fuéramos entendiendo un poquito también de los avances obtenidos en otros ámbitos que no se circuncrien únicamente en la educación y que son a partir también de factores económicos que involucran a todos los pueblos originarios y también mencionar algunos roles del Ministerio de la Economía Familiar por ejemplo y los modelos cooperativos en Pacífico y Centro Norte pero también el modelo económico comunitario de la Costa Caribe que son paralelos bastante diferentes pero que sin duda alguna son modelos de desarrollo a partir de esas particularidades de cada una de las comunidades de los pueblos originarios o afrodescendientes tenemos que hacer una pausa tenemos que hacer una pausa pero ya volvemos para continuar conversando cómo y conociendo cómo se elimina la discriminación racial en Nicaragua ya volvemos disfrutar de nuestras fallas en verano ya es una tradición y prepararnos en familia también antes de salir de la vivienda cerremos la llave del regulador de gas de cocina desconectemos aparatos electrónicos revisemos que el vehículo esté en buen estado mecánico y eléctrico recomendémosla a algún familiar o vecino al llegar a la playa identifiquemos las rutas de evacuación y zonas de seguridad tengamos siempre bajo vigilancia a niños y niñas gobierno de reconciliación y unidad nacional sin apret somos todos chau chau Derechos, deberes y garantías del pueblo nicaragüense Derechos sociales Artículo 59 de la Constitución Política de la República de Nicaragua Los nicaragüenses tienen derecho por igual a la salud El Estado establecerá las condiciones básicas para su promoción, protección, recuperación y rehabilitación Continuamos nuestro proceso de conversación y continuamos conociendo también avances obtenidos en cuanto a la materia de discriminación racial por nuestro país Hoy, a propósito de la celebración de la eliminación del Día Internacional de la Discriminación Racial Antes de que nos haga la pausa, quedaba un tema muy importante Y eran los factores económicos y los modelos de desarrollo que cada pueblo tiene a partir de su realidad y su cosmovisión Bien, es cierto que, por ejemplo, en la Costa Caribe El desarrollo económico parte de lo comunal y del colectivo Sin perder la particularidad de la individualidad de cada uno Produciendo, pero también comprendido dentro de una comunidad Y el modelo, por ejemplo, cooperativo Que es un modelo de desarrollo del Pacífico Bastante parecido al de la Costa Caribe Pero, ¿cómo podemos entender esos aspectos y la importancia que tiene el desarrollo económico Para la eliminación de la discriminación racial de los pueblos? Ya sean originarios o pueblos afrodescendientes Dejo la pregunta abierta y ahí, pues, cualquiera de los dos en su respuesta Entonces, profesora Mire, estos programas, diferentes programas que este gobierno está promoviendo Le puedo mencionar que tenemos en Masaya, particularmente Cooperativas de mujeres formadas a través de los programas de usura cero Programas también del bono productivo alimentario Que tiene varias direcciones Uno, empoderar a la mujer De cómo asociarse a aquella mujer que ha sido maltratada Discriminada Porque solo el hombre puede trabajar O sea, es un aspecto que une y desarrolla a la mujer Cómo administrar Cómo desarrollarse Económicamente Cómo salir de la pobreza y extrema pobreza Y enseñarle a sus hijos Trabajar dignamente Para el buen vivir En este programa Hemos mirado que la mujer está Forma su asociación o su cooperativa A través del MEFCA Que es parte que tienen Y el MEFCA le da un acompañamiento también Le va acompañando en el transcurso Desde cómo formar la cooperativa Los estatutos, los deberes y derechos Y hemos mirado que las mujeres se han desarrollado Van aprendiendo poco a poco De diferentes formas Cómo empoderarnos de este sistema nuevo Tal vez nuevo ahorita Pero que sí se miró anteriormente Si miramos, vuelvo y lo repito Ancestralmente Entonces, cómo ellas Comparten experiencias Porque hay encuentros Y si miramos también El INATEC Con las escuelas técnicas del campo Van mujeres a aprender Cómo vacunar Al cerdo A la gallina A la vaca Y cómo destazarlo Cómo producir mejor Cómo vitaminar O sea, todo eso Se da a través de los diferentes programas Usura cero Cómo volvemos a ser emprendedora Volver, digo, es retomar Porque muchas mujeres Hacemos manualidades Bellezas Entonces, a través de estos préstamos Han hecho que ellas se vayan desarrollando Y también Viendo cómo van diversificando Su parcela Y viendo el valor que tiene la tierra Es algo que aprendemos De la costa caribe Esas tierras son comunales Y si, como decía el diputado Llega un mestizo Un colono Él tendrá que comprender Que no está comprando Y si está ahí Tiene que pagar un canon Como lo dice la ley también Entonces, mientras que nosotros En el Pacífico Vendemos Hipotecamos Y no vamos cuidando Esta es otra parte También ambiental Amar a nuestra tierra Y cómo es No venderlo No hipotecarlo Pues, porque Realmente Tenemos que ser objetivos Y no subjetivos En esta vida Tenemos que ver también La importancia que tiene De ir educando A los jóvenes Y a las mujeres Tenemos también El emprendedurismo Que lo hacen Las alcaldías Cuando dan Escuelas Escuelas de oficio Estas escuelas de oficio ¿Qué son? Floristería Gastronomía Las comidas En diversas De alto bufete Y todo A la carta Que le dicen Cómo elaborar piñata Cómo elaborar bisutería Cómo elaborar traje Entonces, hay infinidades De programas Que la mujer puede Es un abanico de opciones Donde yo puedo decir Esto me gustó hacerlo Voy a hacerlo Entonces, que a la vez De la par Que mi hijo Mi hija estudie También tenga Una escuela Que mire La deja De estar usando celulares Estar en internet Que no lo ocupamos A veces Para una buena opción Y sino también Que la va induciendo Al trabajo Sobre todo A respetar Porque ahí comparten Y tienen diversidad De ideas De costumbre Y eso va comprendiendo Aprender a tolerarnos A respetarnos Tal y como somos Y un proceso De entendimiento Compañero Arturo Entender también La importancia Y no quisiera Eclipsar nuestra conversación A partir de lo económico Pero también Es un factor Que sin duda alguna Determina La capacidad De negociación De un pueblo Frente a otro Pueblo Otra cultura Porque el proceso De comercialización Es un proceso Natural también Y la transferencia De bienes y servicios Generan también riqueza Y a partir de eso También pues uno Puede establecer Una conversación De un nivel Más parejo Podríamos entenderlo Con otras personas Cuán importante Este factor Para la eliminación De la discriminación Racial Y cuánto se avanza En esta materia Las vías de comunicación Ok Las vías de comunicación Importante Vital Para el desarrollo De los pueblos Y aquí las carreteras Han venido A jugar ese papel Cuando el campesino Puede trasladar Su producto A los lugares Donde Él puede ir A vender Y a través De la alcaldía De Bluefield El Mezca Y otras Instituciones Se montan Ferias Donde el campesino Puede llevar Su producto A vender Eso es Una manera También De que Vamos rompiendo Todo lo que Es La discriminación Racial Porque como dije No solo es el color De la piel Sino la parte Económica La parte De atención En salud Y todo eso Y eso es Importante Porque vemos Como el campesino Alegre Va con su producto Y ya se hace Como una fiesta Para poder vender Lo que él lleva Al mercado Y eso se hace Continuamente Y Además de Servirle a la población Ellos están También Ganando Dinero Para continuar Con esa Con esa Producción Y creo que Es una manera Importantísima Lo otro Para Terminar Con esta Discriminación Racial Es Lo que el gobierno Está haciendo Actualmente Con la ley 985 Ok Esa ley Te dice Que tenemos Que ser Unidos Tiene que haber Comunicación Unidad Comunicación Amor Tolerancia Y lo andan Promoviendo En estos momentos A nivel nacional Y en la costa Caribe Que ya no nos Discriminan Sino que Todos los programas Que se hacen aquí En el Pacífico Van también para allá Tienen Tienen su réplica Y eso es importante Pues ya Carlos Emilio El diputado Encargado De eso Ha estado En Bluefield Ha estado En Viro Ha estado En varios lugares De la costa Caribe Explicando eso Y que Eso Que cada una De las personas Que se le lleve Esa ley 985 Pueda perfectamente Posesionarse De ella Porque Para esta vida Tenemos que estar Unidos Ningún hombre Es una isla Ninguna mujer Es una isla Tenemos que estar Unidos Tenemos que Estarnos comunicando Y cuando decimos Amor No tiene que ser Ese amor De estar Abrazando Y besando Y todo eso Sino Trabajar unidos En los proyectos Y programas Que el gobierno Quiere Que se vayan cumpliendo Y eso es vital Para que nosotros Podamos tener Una nueva sociedad Para que podamos tener Un En las comunidades En los municipios Fortalecer Ese Lo que ya Existe naturalmente Ahí en esas comunidades Y por ese motivo Creo que Es importante Que pongamos En práctica Eso La unidad La comunicación Y querernos Uno a otro Para poder Desarrollar Y abolir Lo que es esto De la discriminación Racial Y olvidarnos De eso Y Querernos los unos A los otros Mi hermano Comunicarnos Tranquilamente Todo Si alguien Necesita ayuda Ayudarle Eso era algo natural Que había en la costa caribe Pero con la Con la soberbia Con el egoísmo Con el maltrato Eso Se ha salido De la familia Entonces Hay que volver a Tratar Que eso sea algo Importante En la familia Para que nosotros Podamos tener Una Nicaragua Que soñamos Una Nicaragua Que podamos Hacer las cosas A como cada uno Quiere Y que no nos Ofendamos Uno a otro Que yo no me ofenda Porque a aquel Le dieron un pedazo De tierra Que no me ofenda Porque a aquel Lo incluyeron En el plan Que dice la diputada De Por lo productivo Sí, sí Un suracero Un suracero Y todo eso No Que me va a llegar Mi turno Alegrarme Por eso Y no estar De egoísta Hablando Por detrás Entonces La unidad La comunicación Y amor Es que va a ser Una realidad Que ya no haya Discriminación Reacial En nuestro país Y en ninguna parte Pues De Nicaragua Así es Mire En la parte económica Las alcaldías Es algo muy importante Las alcaldías Van interactuando Llevando Productos En diferentes zonas Se que hacen feria En la costa caribe Y se llevan De la costa del pacífico Y la costa caribe Viene a la costa pacífico Entonces He mirado también Que Aquí en nuestra asamblea Trajeron Muchas Manualidades Creatividad De la costa caribe Hecha en madera O sea Son cosas muy lindas Que Algo nuevo Como lo trabajan Son Creativos E incluso Si queremos Nuestra economía Que nos traiga Aquí el diputado Giffity Y nosotros Podemos llevar Chicha bruja Allá Y entonces Vamos interactuando Contra Nuestros licores Ancestrales Sanos Todo es orgánico Todo Y eso eleva La economía También Y baja los costos Aquellos que les gusta Tomar otros licores Van a probar Algo exquisito ¿Sí o no Diputado? Muy de acuerdo Muy de acuerdo El giffity Es una bebida Tradicional De la costa caribe De la costa caribe sur Así sería ¿Verdad? Sí Va a ser incluida También En lo que está promoviendo En estos momentos La Que es la asamblea ¿Verdad? Sí En las comidas En las bebidas Todo lo que es gastronomía Va a entrar En una ley Que se va a aprobar Una ley Que estamos en proceso Ahí Que todo lo que es La comida De los diferentes Nicaragüenses Porque todos Somos una Nicaragua Es muy importante Y sin duda alguna Creo que ganaría Muchos adeptos Un proceso De intercambio Cultural En cuanto a bebidas De los pueblos Originarios Sí Y antrescendientes Tenemos que Bueno A ambos Les agradezco Antes de que finalicemos Que La asamblea general De las Naciones Unidas Ok El 13 Bueno En el 2013 Él hizo Proclamó El día Internacional De los afrodescendientes ¿Por qué Hablamos de esto? Dice que Esto da inicio Esta proclama El primero de enero Del 2015 Y finaliza El 31 de diciembre Del 2021 Con el tema Garífonas Justicia Restitución Y desarrollo ¿Por qué motivo? Hemos mirado Que la discriminación Ha venido bastante En los afrodescendientes Y según Nicaragua Todo lo que se ha venido Trabajando Y venimos en la restitución De los afros De los pueblos originarios Y en su ley 757 Nosotros miramos Que en sus artículos 5 y 6 Es el trato igual No importa Sin discriminar Su lengua Su religión Su raza Su color Entonces es un trato Digno Y equitativo A los pueblos Originarios Afrodescendientes Nicaragua No está ajenos A todos los tratados Internacionales Que ha ido ratificando De ir Que se vaya Erradicando Esta discriminación No solamente Se ha quedado Nacional También internacionalmente Él va retomando También Muchos aspectos Y aquí A través De decretos Como se ha ido Reglamentando La ley También 648 Entonces Todo esto Miramos La buena voluntad De este buen Gobierno De ir Como decía El diputado Con amor Ir quitando Esa discriminación En todos Sus aspectos Solamente Gracias Sin duda Algunas juntas Y juntos Somos más Juntas y juntos Somos una fuerza Indestructible Así A ambos Les agradezco Su tiempo Y también Su espacio Para conversar Con nuestra audiencia Y compartir Todo esto De diálogo Y los avances Que se han obtenido En nuestro país Para eliminar La discriminación Racial Muchas gracias A ambos Y a usted Que está en su hogar Muchísimas gracias Por habernos acompañado En su programa Desde el Parlamento Le invitamos A que se quede En sintonía De canal parlamentario El canal de la Asamblea Nacional Estuvo con ustedes Selmer Marcio Y les esperamos En una nueva edición No nos trajo 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 CC por Antarctica Films Argentina